hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo vidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor vamos a comenzar contigo cáncer cáncer y como siempre vamos a ver todo lo que te va a suceder en el terreno sentimental vamos a ver a los que estáis solteros a los que estáis casados y en convivencia y a los que estáis de novios los que estáis cada uno en vuestra casita bien bueno cáncer recordaros como siempre que no olvidéis suscribiros a este canal para no perderos nada y no olvidéis darle me gusta al vídeo se ha llegado hasta aquí que me has encontrado es porque con algún mensaje debes de quedarte de la lectura cáncer comentamos con los solteros va hay alguien importante cáncer que te está que te está en cierto modo esperando o que tú estás esperando pienso que te está esperando por lo que estoy viendo aquí el triunfo lo tienes en tu mano cáncer pero a lo mejor esta persona a ti no te está atrayendo lo suficiente como para dejarte llevar bien en toda esta historia o en todo este proceso yo te podría decir oye cáncer habrá un desafío del desafío tiene nombre y apellidos pero para que tú seas feliz para tú lograr el éxito yo te voy a decir algo yo me quedaría con la primera persona que aparece aquí no con el desafío pero bueno eso ya es decisión tuya cáncer bien vamos a ver qué más nos dicen las cartas vamos a ver cáncer que estáis solteros que estáis solteros bueno el desafío pertenece a tu pasado cáncer entonces tendrás comunicaciones con ese desafío con la persona del pasado de manera oculta que es lo que pasa que esas conversaciones con esa persona no te llevarán a ningún lado ves aquí la persona que es que está mirándote que se acerca a ti que es la persona que lleva buenas intenciones está relacionada con tu trabajo pero tú todavía no te dejará llevar porque no te dejará llevar porque este pasado está por aquí zurrolando todavía entonces la decisión la intentarás tomar más adelante dicen las cartas que sí que la intentarás tomar más adelante pero que ahora mismo no es el momento pienso que te tienes que decepcionar de nuevo con la persona del pasado entonces lo que quieren decir las cartas es que vivirás tu momento de ilusión con la persona del pasado en este caso bien pero que te darás cuenta que no te lleva a nada o que te lleva a una misma situación que viviste en el pasado y luego será cuando tú te dejes llevar con la persona que está aquí mirándote ya que tú podrías estar con esa persona cáncer vamos a ver qué más nos dicen las cartas vamos cáncer esta persona lleva enamorado o enamorada de ti tiempo ya esta persona te ofrece todo te ofrece calma te ofrece éxito los caminos abiertos pero a nivel sexual y así lo dicen las cartas que la persona que te tiran la otra persona en la persona que a ti en cierto modo te atrae la persona del pasado entonces sexualmente es de las cartas que no hay una atracción plena y esto es lo que a ti te echa para atrás cáncer de momento lo tienes como amigo o como amiga la mantienes así hasta no aclararte o hasta que no cortes con esa persona que en cierto modo viene y va a tu vida que pertenece y no pertenece a tu pasado pertenece a medias porque nunca ha habido nada serio tampoco entonces está la situación que hay vamos a hacer una tirada general con el tarot egipcio cáncer bien para cerrar esta estas lecturas bien bueno vamos a ver vamos a ver cáncer pero esta persona a ti te aconsejado ya cáncer que tú en cierto modo como que pases página como que te recicles como que te como que purifiques que pienses todo lo que ha pasado entonces entonces esta persona parece ser que ya te ha aconsejado en ese aspecto y si no lo ha hecho lo hará bien en momentos muy complicados dicen las cartas que tú estarás en un momento que no encontrarás la salida y que esta persona te invitará lo que es a quitarte todos los lastres del pasado y es cuando tú vas a comenzar a ver realmente la luz bien pero esto será después de esta decepción que yo te he dicho antes vamos a ver con esta persona cáncer tú podrías tener una relación formal y si te digo formal es una relación de compromiso me hablan de una relación de compromiso me hablan de una relación vamos que esta persona si te dice de formalizar como en cuestión de convivencia o incluso en un futuro casaros te digo que no te extrañes cáncer porque puede pasar perfectamente bien esta persona en cierto modo esta persona que a ti te mira tanto cáncer está por destino en tu vida por muchas vueltas que le des parece ser que finalmente tienes que vivir una historia con esta persona te darás cuenta más adelante si ahora mismo no ahora mismo no te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta más adelante porque ahora mismo tú estás viendo las cosas de otra manera tú ves las cosas del revés no tienes una realidad no no tienes una realidad de la situación o sea no hay realidad perfecta o imperfecta sino que no tienes una realidad verdadera de la situación estás viendo las cosas estás viendo la vida o tu vida o tu entorno o esta persona del pasado lo estás viendo con otra realidad otra percepción entonces de esto te darás cuenta más adelante cáncer sí seguro que sí ya me contaréis chicos cáncer a ver qué decisión tomáis y cómo se va desarrollando toda esta situación bien bueno vamos a seguir con los cáncer que estáis casados oficialmente y los que estáis en convivencia vamos a ver cáncer que estáis casados futuro inmediato te puedo decir cáncer vais a encontrar la paz pero siempre hay algo aquí que a vosotros os entorpece en vuestra vida mira yo los problemas que veo en vuestra vida son problemas externos no son problemas de la relación entonces encontraréis la paz interiormente sí pero también se avecinan problemas externos esto quiere decir que puede haber otras personas que quieran digamos que quieran no que van a querer e intentarán digamos incordiar en la relación y demás vamos a ver de qué personas se trata bien porque mira que yo no te puedo hablar de terceras personas cáncer yo te puedo hablar de como lo diría yo de lavados de cerebro bien de que uno de los dos cambie el chip y diga quiero vivir otro tipo de vida quiero vivir otras cosas quiero viajar quiero comerme el mundo y a lo mejor el mundo se lo come a uno entonces te hablo de esto de algún compañero de trabajo compañera alguna amistad o algo por el estilo vamos a confirmarlo vamos a ver vamos a ver hay mucha manipulación hay mucha manipulación en uno de los dos hay una manipulación es un hombre es una amistad me hablan de una amistad amistad jefe compañero algo así entonces claro esto es lo que yo veo que se avecina pero esto no quiere decir que vaya vamos a confirmarlo no no hay una separación porque mira en todo esto en todos estos altibajos que sufra uno de los dos de quiero vivir otras cosas me siento estancado me siento estancada no es a nivel de la relación sino a nivel laboral a nivel social bien entonces la proposición de cambios te la hará tu pareja la tuya de en tu mano está que quieras o no quieras esos cambios bien pero esto viene en el camino yo te voy a decir si me ceño lo que veo te veo cambiando de vida con tu al lado de tu pareja cáncer te veo cambiando de vida y veo que cuando tú cambies cuando hagáis ese cambio dicen las cartas que vosotros vais a o aumentar la familia o se va a aumentar la familia o algo así o tu cáncer puedes quedar embarazada o tu pareja puede quedar embarazada algo así no en todos los casos a ser porque no todos os podéis quedar embarazados pero en la mayoría de los casos sí también te tengo que decir cáncer que sería bueno ese cambio porque a raíz de este cambio se alejaría una persona que ha sido un impedimento en vuestra relación durante tiempo ahora no pero durante un tiempo atrás si lo ha sido y existe el temor de que vuelva a ser bien vamos a ver qué más nos dicen las cartas vamos a ver cáncer hay amor entre vosotros cáncer lo que pasa que como en todas las relaciones en el camino se van perdiendo muchas cosas se van perdiendo emociones se van perdiendo y eso hay que recuperarlo a veces uno llega a un punto que dice bueno no siento igual que en el pasado en fin todo ese tipo de cosas que se puede preguntar una persona cuando lleva equis tiempo en una relación y más cuando ha sido una relación de lucha como yo veo aquí de mucha lucha por actitudes infantiles no entonces estos son cosas que se tienen que recuperar pero me voy a quedar con lo positivo y lo positivo es que esto es un amor recuperable el amor puro que había en un pasado en esta relación se puede recuperar bien tienes que acercarte más a tu pareja sexualmente en ese aspecto estoy viendo un obstáculo en el tema sexual tú te lo callas y tu pareja se lo está callando también pienso que deberíais de hablar o acercaros bien vamos a ver qué más nos dicen las cartas cáncer vamos a hacer una tiradita con el tarot egipcio bien vamos a hacer una tirada general vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer planes de cara a futuro esto es lo que ha salido antes los planes de cara a futuro que yo veo aquí es un nuevo amanecer es un renacer es una vuelta a empezar bien cáncer entonces hay que acompañar a la persona o es recomendable acompañar a la persona que tienes al lado en esto bien o sea hay que motivar a la persona hay que darle su valor a la persona porque todo lo que haga lo va a hacer con mucho cariño también te lo digo en todos los casos va a ser igual pero tengo que decir que lo hará con mucho cariño es como una ilusión bien vamos a ver en el momento que haya estos cambios o que se cambie el chip en este aspecto que te digo en el tema de apoyar a la persona que tienes al lado aquí comienza de nuevo lo que es el demostrar amor será recíproco o sea comienzan a nacer los detalles de pareja porque la persona se siente valorada ya sabéis que estas tiradas las podéis aplicar a la inversa también te lo digo eh entonces uno de los dos se sentirán muy valorado y eso hará digamos que se demuestre el amor lo que yo estoy viendo aquí que es que habrá demostraciones de amor a raíz de eso os acordaréis mucho de situaciones que habéis pasado y hablaréis de la suerte que habéis tenido el tema del cambio cáncer yo mira yo te tengo que decir lo vais a hablar lo vais a meditar pero si yo estoy en lo cierto y vosotros hacéis el cambio os vais a acordar de mí que vais a recordar cómo estabais ahora y cómo o cómo estabais en un pasado mejor dicho para que me entendáis cómo estabais en un pasado y cómo estáis a raíz del cambio la suerte está de vuestro lado si yo lo digo y notarás un cambio importante en tu pareja si tú apoyas a tu pareja en este caso cáncer en ese cambio no tengas miedo ya me contaréis ya me contaréis chicos vamos a seguir con los cáncer que estáis de novios los que estáis cada uno en vuestra casita vamos a ver ahora mismo tú podrías estar en un momento doloroso en cuanto a la relación momento de frustración tengo que decir que después de este momento hay una reflexión del cual haya hecho daño haya provocado ese daño entonces a raíz de esta situación de que uno de los dos pasa por un momento doloroso en la relación y el momento doloroso tiene bastantes nombres y apellidos bastantes no voy a decir uno digo bastantes sobre todo en comunicaciones tengo que decir que a raíz de esto si tú perdonas esto o si tu pareja perdona esto ya sabéis que esto lo está estirada la podéis aplicar a la inversa habrá un renacimiento en la historia hay una vuelta a empezar y ahora yo sí tengo que decir oye esto va un poquito más serio ya esto va un poquito más serio cáncer entonces si uno de los dos perdona esto está dispuesto a seguir yo tengo que decir que la relación va a durar y va a durar mucho tiempo vamos a ver qué más nos dicen las cartas cáncer vamos a ver la relación ha estado casi rota por lo que yo estoy viendo aquí pero sabes que es lo más fuerte de todo esto que hay sentimientos que la persona que uno de los dos ha visto que la relación se rompía y se perdía todo y aquí es cuando hay un digamos un arrepentimiento en cierto modo va a haber una comunicación con la pareja la comunicación será muy importante también me dicen las cartas que es necesario dejar atrás algún hábito malo que está haciendo mal en la relación eso será muy importante bien vais a hacer un desplazamiento sobre todo los que podáis desplazar los cáncer os veo un desplazamiento veo una persona con hijos aquí pero esta persona con hijos ha tenido que ver algo en toda esta historia que habéis sufrido ha tenido que ver algo esta persona mira cáncer quédate con lo positivo y lo positivo es que si habéis estado en esta situación que te he comentado vais a volver vais a hacer un viaje si volvéis va a ser para largo tiempo si te lo digo el tema de los hábitos que te he comentado que hay que dejar ciertos hábitos ahí si te diría cáncer vas a tener que estar largo tiempo en cierto modo para cambiar esas ciertas cosas pues vas a tener que estar un tiempo luchando bien pero finalmente también te digo que lo conseguirás vamos a ver qué más nos dicen las cartas este amor me gusta a mí este amor me gusta porque es un amor luego luego como cuando te enamoras cuando tienes 15 16 años vosotros sabéis del tipo amor que os digo y este es el amor que me está reflejando aquí entonces yo te diría merece la pena luchar pues si merece la pena merece la pena porque ante todo hay amor vosotros habéis discutido también por dinero cáncer ha habido aquí una confusión una discusión diferencia de opiniones bueno vamos a hacer una tirada general con los que estáis de noviazgo bien con el tarot egipcio cáncer bueno estas quieren salir pues van a salir es que es una persona que siempre hay una tentación para esta persona siempre siempre va a haber una tentación no pero no quiero que tú lo interpretes cáncer hacia un tentaciones de otros hombres u otras mujeres no es una persona que fácilmente se deja llevar no entonces esto lo tienes que entender también bien trabaja mucho con esta persona intenta encontrar el equilibrio entre vosotros dos y verás los resultados pero para esto tienes que tener mucha paciencia mucha paciencia es una persona que posiblemente sea muy indecisa pero en todos los aspectos en todos muy indecisa pero también tengo que decir es una persona que necesita un poquito de ayuda en muchos aspectos de su vida hay que dejar el resentimiento hay que dejarlo a un lado muy importante es una persona que no te puedes enseñar con ella por las cosas que haya cometido o los errores que haya cometido porque ante todo es una persona débil bien es una persona débil y luego luego en esta relación el que va a repartir el bacalao o la que va a repartir el bacalao eres tú cáncer si tú esto sabes hacerlo bien tienes que cambiar el chip con esta persona tienes que comenzar a hacer las cosas de otra manera con esta persona si quieres que funcione lo que es la relación yo en cierto modo te digo oye la relación va para largo lo que he visto antes lo que estoy viendo ahora estamos ante un perfil de persona pues un poco infantil una persona que en cierto modo pues lo tienes que llevar de la mano la tienes que llevar de la mano de la mano en todos los aspectos y que a veces te la caga pues sí pues te la caga pero es que es una persona que se deja llevar fácilmente por los demás bien entonces tiene un poquito de paciencia si quieres tenerla y a ver en qué termina todo esto bien cáncer ya me contaréis chicos me despido y como siempre os digo que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada no olvidéis darle me gusta al vídeo y los que los que queráis una consulta personalizada conmigo los que queráis ampliar estas lecturas llamáis al teléfono que tenéis en pantalla para yo poder atenderos personalmente que tengáis un mes fabuloso y y y y Amén.